Tras el anuncio este jueves de 18 medidas del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, continúan las protestas y tractoradas del campo. En Alicante, el itinerario de las manifestaciones de los agricultores se ha modificado hacia carreteras secundarias para evitar el corte de las autovías A7 y A31. Una cosa de locos, porque la Guardia Civil sí que nos plantea que podemos entrar a la autovía con un carril y que por motivo de seguridad lo ven claro, pero hay una instrucción política de que no nos dejen. Insulto al más mínimo sentido común de coro y empatía con un asunto tan grave como es el de la situación del campo, en este caso hoy, en la manifestación de la provincia de Alicante. En Cantabria, unos 300 tractores han colapsado el centro de Santander para expresar el malestar de agricultores y ganaderos. Es una expresión del hartazgo generalizado por estas políticas que impone la Unión Europea y que luego el Estado español todavía las agrava todavía más. Manifestaciones que se han visto también en Extremadura. Agricultores extremeños han cortado con sus tractores la carretera en Campanario, en Badajoz, provocando retenciones. Dicen que se van a tomar alguna serie de medidas, pero bueno, eso dicen y dicen y dicen, como lo han dicho otras veces. Pero ya veremos a ver qué pasa. Este lunes, el ministro Planas se reúne con las comunidades autónomas para abordar los problemas de los agricultores y ganaderos y el día 26 con sus homólogos europeos.